hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de colaboración de la página fans el puntocom por aquí arriba os estoy quedando el enlace general a la web y en la cajita de descripción os dejo todos los enlaces a cada uno de los productos que vais a ver a continuación siempre y cuando estén estén en esto hoy hay un poquito de todo hay unos básicos repito con algo que pedí no recuerdo si era en esta web o en otra para ver cómo eran porque veía que hablaban muy bien de ellos y yo la primera vez que lo pedí pues fue un fracaso total entonces he vuelto a repetir porque bueno digo es que eso ha sido mala suerte y me ha tocado que venía que venía mal entonces he vuelto yo digo he vuelto a repetir pero ahora lo vemos y bueno también hay un kit como no y sin más vamos a empezar vamos a ver lo primero que voy a enseñar es algo que viene en así en esta cajita y a ver porque solamente he abierto un poquito la bolsa por arriba para para ir adelantando trabajo pero luego lo que había dentro lo que venga lo que viene así en caja en lo que venga en bolsa la verdad es que no lo he abierto para mirar es un organizador bueno aquí todavía no lo han quitado lo mirar pero esto sale así lleva un plástico protector veis que ahora si queréis lo levantamos un poco para que veáis y mirar veis lleva así un plástico protector para que no para que no se raye yo no lo voy a quitar de momento bueno yo creo que en breve tengo por ahí un proyecto que que tengo en mente empezar con mi amiga carmen y creo que no este va a ser van a ser muchos colores tengo que buscar otro pero están muy bien estos organizadores a ver la única pega que así le puedo poner es que el agujerito el agujerito es más pequeño es decir no es para poner grandes cantidades de hilo pero yo como los los gráficos que preparamos nosotras los hilos y todo yo los hilos los embobino y luego pongo organizadores y a lo mejor pongo un par de hebras a lo sumo tres de seis cabos cada hebra pues este tipo de organizadores a mí me vienen súper 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 bien porque trae para poner hasta 36 colores y bueno en otra ocasión os enseñé uno que era en tonos como azules oscuros y malvas oscuros y en esta ocasión os traigo este que es rosita de de manzanitas me parece que es una auténtica monería me parece que es buenísimo mirad por aquí es en blanco y veis es plástico así es que bueno a la verdad que estos me vienen me vienen fenomenal y bueno pues traen una decoración así muy muy mona creo recordar que había alguno más así con decoración diferente bueno intentaré intentaré enseñaros para la próxima vez otro con otra con otra decoración diferente bueno la caja esta ya no la voy a utilizar así es que no lo voy a poner en la caja bueno el organizador que pedí esto que viene aquí a ver a este es un imán para las agujas y bueno es una monería mirar qué cosa más mona a ver voy a sacarlo de aquí y a ver creo que éste también trae su plástico protector creo recordar o no no sí o no no o sí espérate espérate a ver sí mirad lo levanto así un poquito por ahí lo que pasa a ver ahí veis no lo voy a levantar porque hasta que no hasta que no lo vaya a utilizar no quiero para evitar que se me raye mucho y bueno pues elegí este modelo tan súper monísimo y bueno pues elegí este modelo por un motivo porque resulta ser que yo tengo gráficos que he comprado en my bobin que son con estos diseños son así como conejitos ratoncito así de con estas escenas hay escenas pues que están que están preparando mesa de navidad otras escenas que van como por ejemplo a al mercado hay es que son una monería y como tengo los gráficos cuando lo vi digo jolines digo este me va súper súper bien para para esos gráficos que tampoco os puedo decir cuándo lo empezaré pero para cuando lo empiece ahí lo tengo y mirad el imán viene como incrustado veis ahí y así la verdad es que tiene tiene fuerza eh es potente me parece no me digáis que no es una auténtica monería eso sí eh es grandecito es grandecito esa otra cosita luego bueno ya sabéis que yo soy una amante de las tijeras y repito con estas tijeras ya las he sacado más veces pero es que son unas tijeras a ver si las puedo yo sacar de aquí son unas tijeras que cortan también a ver dejadme un momento a ver cómo hago yo a ver a ver que quite esto de aquí no desde luego de aquí no no se escapan ya lo digo yo a ver ahora sí son estas tijeras muy muy rococó muy vintage que cortan fenomenal tienen una mirar qué una buena punta a ver si tengo yo por aquí algún trocito de tela o de algo aquí hay un trocito mirad no son para tela no son porque es para hilo bueno ahora como tengo que enseñar hilo es que no tengo como tengo que enseñaros hilo las probamos bueno estas las hay en plata en bronce y en dorado creo recordar y bueno yo a mí me encantan por lo tanto os las aconsejo de todas maneras estas las voy a quedar aquí para que cuando os enseñe los hilos que he pedido veamos el corte de la tijera y vamos a ver los hilos a ver voy pidiendo lotes de hilos porque me gusta saber si los hilos vienen con numeración o sin numeración este es un lote de hilos de 100 madejas y por lo que yo estoy viendo aquí vienen sin numeración son de una etiqueta pero vamos la calidad es cxc mirad mirad veis son brillantes suaves trae un montón de colores pero punto negativo para este lote de hilos los hilos mirad vienen sin numeración y yo esto que venga sin numeración no no me gusta nada que les cuesta que les habrá que les costaría poner aquí el numerito del color pues mirad que trae colores muy 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 bonitos pero yo es que sin numeración no no es que a mí no me gusta ay mirad este tiene número pues este se les ha colado el 650 ese se les ha colado mirad este trae una etiqueta así más rara y es que en el en la web no pone no especifica mirad este también trae un numeración a ver que les cuesta y es que en la web no pone si vienen con numeración o no o por lo menos yo no no lo he no lo he encontrado nada eh el 97% o el 98% del lote porque yo he encontrado solamente estos dos con numeración este lote en concreto que os voy a dejar el enlace en la canjita de información este lote en concreto viene sin numeración y como tenemos aquí la tijerita esta que me súper encanta pues vamos a probar es que cortan mirad es que es que es que es impresionante como cortan de bien veis cortan fenomenal estas a mí de momento nunca me han defraudado nunca me encantan me encantan como cortan quizás por sacarle así algo no sé no sé algo así que no sea todo tan perfecto pero bueno que para mí no es un un inconveniente es que quizás pesen un poco pero es que es que cortan súper bien cortan súper bien me encantan estas me chiflan bueno el 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 lote de hilos la calidad del hilo es CXC la calidad del hilo es muy buena trae un montón de de colores colores diferentes pero sin numeración y yo sin numeración pues bueno lo voy a guardar aquí para pues bueno pues si hay algún proyectito que así tipo Cloud Factory que tengo por ahí alguno en mente y tal que para eso para ese proyecto que podemos poner así los colores más o menos que nosotras nos convenga así aproximados a lo que nos pide pues me va a venir bien pero vamos yo prefiero el lote de hilos con su numeración y luego lo que os comentaba al principio del vídeo que solamente lo pedí en una ocasión no me acuerdo de qué web era y que he oído hablar muy bien muy bien de ellos mirad son estos bastidores yo los pedí ya os digo en una ocasión a mí me vinieron defectuosos vamos de hecho fueron al cubo de la basura pero he pensado esto yo creo que ha sido mala suerte me han venido defectuosos igual que nos puede venir defectuosos cualquier otra cosa sea de marca o no sea de marca y entonces digo bueno yo a esto le tengo que dar una segunda oportunidad porque además al oír hablar también de ellos pues me causaba mucha curiosidad de bueno pues de probarlo de verlos como son y tal esto lo corto aquí y bueno en este lote como podéis ver vienen uno dos tres cuatro y cinco y vamos a abrirlo uff que apretado viene esto ahora vienen súper 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 apretado bueno pues esto trae aquí un tornillito que es el que ajusta y vamos a ver a ver por aquí porque yo lo que hago es mirar las partes internas por si hay alguna cosa del plástico que no esté bien pulido que pueda enganchar nuestra tela a nuestro proyecto y este por ejemplo que es el más grande está viene perfecto lo único que sí que le pongo un poco de pega es que viene yo creo que ha sido de que como lo ponen así con el digo yo viene un poquito deformado pero supongo que con el uso mirad veis pero a ver esto no lo tengo yo aquí apretado yo creo que poniéndole la tela y apretándolo bien creo que esto si se pone en su sitio bueno pues este es el tamaño más grande el siguiente es este azul que vamos a ver bueno mirad tiene una hendidura esta hendidura favorece que bueno pues que la tela no no se destense y bueno pues este también está perfecto yo los estoy mirando ahora que bueno pues eso que vengan que no traiga que esté bien pulido el el plástico y bueno pues luego ya me quedará pues probarlo con algún proyecto bordando mirad aquí no sé si lo veis ahí ahí creo que se puede enganchar un poquito la tela así aquí sí por lo demás viene bien pero ahí a ver quizás yo soy demasiado lo veis ahí demasiado quisquillosa en el sentido que bueno pues que yo quiero que que no haya nada que que pueda marcar engancharse y quizás a lo mejor soy demasiado eso demasiado quisquillosa pero yo como vea algo que no que crea que pueda dañar mi labor no hay nada que hacer vamos que no lo utilizo mirad este bueno veis ahí es que no sé si lo veis bien eso estropea la tela ya os lo digo yo los dos primeros muy bien los dos siguientes mmm no también no además es que no es la misma calidad no no es la misma calidad este es como diferente mirad veis el grosor ahí y mirad aquí no este este diferente y y este igual son estos dos últimos son diferentes a esos tres vamos a ver este está perfecto perfecto el pequeñín está perfecto así es que los dos primeros muy bien los dos siguientes no también y el último pues en principio está bien bueno pues estos son los bastidores y como no no puede faltar un kit y en esta ocasión es este este kit os lo vuelvo a enseñar de nuevo yo este kit ya os lo enseñe pero que ha pasado con el primero que os enseñe pues ya sabéis que aquí en mi en mi familia tengo a todo el mundo enganchado al bordado entre ellos bueno aparte de mi marido y de mi hijo pues también borda a mi suegra borda a mi madre y cuando este kit lo saqué por primera vez y lo vio mi madre pues le encantó dice ay marina por favor y si viene mi madre y me dice que le súper encanta que digo no te preocupes mamá pues se lo regalé que pasa que bueno pues que este kit es que no me digáis tiene una estampa preciosísima es un kit que a mi también me gusta mucho y bueno pues mira que cuando se lo di a mi madre digo bueno pues ya está digo no pues para ella yo se lo veo bordado a ella que también me va a encantar pero es que a mi también me gustaba mucho digo pues nada me lo lo vuelvo yo a coger y ya está el problema está en que Javier mi hijo el pequeño también le gusta le gusta por el velero el mar este faro lo que pasa es que le he dicho a ver Javier acabas de empezar las cruces las hacen muy bien que ya lo sabéis pero este tiene bastante punto lineal y eso que él en su primer bordado hizo punto lineal a las ovejitas pero este ya es un nivel superior y lo vamos a ver mirar veis ese es el punto lineal que trae es un punto lineal que yo creo que quizás él cuando tenga un poquito un poquito más de práctica va a saber hacerlo muy bien porque es un punto lineal de de los antiguos si lo hiciera él pues lo haría así como está con el gráfico y quizás si lo hago yo le cambiaría un poquito el punto lineal y no lo haría tan eh cuadrado lo haría veis lo haría un poquito más bueno pues redondeando un poco más las las formas se compone de uno dos tres tres y cuatro folios se ve se ve bastante bien el papel es así de estos tipos fotográficos y trae un total de 33 colores se borda todo a cruz completa menos dos símbolos que tenemos aquí que es medio punto y luego sólo tiene un color de punto lineal por lo que yo estoy viendo y ahora vamos a ver porque ya sabéis que los kits de esta web son todos impresos bueno todos no miento hay algunos que son en tela blanca pero el 80% de ellos son impresos bueno pues por lo que yo estoy viendo lo que estaba diciendo este para abordarlo mi hijo muy bien porque estoy viendo que tiene bloques de color a pesar de que tiene arboleda y vegetación cuando hay arboleda flores vegetación normalmente los kits traen confeti normal para darle bueno pues esa definición y vamos a ver la tela impresa hay no he dicho lo que mide 44 por 33 y la tela sería esta veis que no hay confeti mira por aquí hay arboleda no hay nada de confeti mira y además se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito la tela es rígida pero no esa rigidez como cuando yo empecé a comprar estos kits impresos hace muchos años muchos años bastante por lo menos 6 o 7 años que yo los descubrí y bueno por aquí hay también flores las flores que están aquí en estas macetas de aquí abajo y pues nada tampoco nada de confeti veis que son bloquecitos de color así que bueno quizás se lo dejaré para Javier y los colores eso otro punto negativo que le voy a dar a últimamente a los kits que me he dado cuenta que traen muchísima muchísima menos cantidad de hilos que traían cuando yo empecé a comprarlos hace pues eso 7 años una cosa así no sabéis lo que han reducido la cantidad de hilos yo espero que con la cantidad que viene aquí haya suficiente pero esto no sé yo porque a ver mirad todo lo azul que hay y de tonos azules tengo hay esto esta cantidad es que no sé yo eso sí mirad qué colorido veis que da un solo viene una hebra cuando era raro encontrar encontrar organizadores que tuvieran solo una hebra bueno es que la verdad es que no teníamos problema de que nos fuese a faltar hilo y ahora vamos con un montón de cuidado de no confundirnos para no deshacernos vaya a ser que no que no tuviéramos que no tengamos suficiente y está esto sí los hilos ya vienen colocados no los tenemos nosotras que colocar y esta es la cantidad de hilo que trae para bordar este proyecto y bueno pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis podido coger alguna idea que si os ha gustado alguna cosita pues echarle un vistacito a la página que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós